Cambio en la DIAM. Sale Reyes y entra Jairo Orlando Villabona. Por la silla vacía. Como se venía anticipando, Luis Carlos Reyes sale de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAM. En el plazo llega el académico e investigador de la Universidad Nacional Jairo Orlando Villabona. El conocido funcionario, apodado Mr. Taxes por sus videos de TikTok, sale de este cargo en medio de críticas por el bajo recaudo que ha tenido el gobierno y una mala relación con el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla. Sin embargo, se espera que se convierta ministro de Comercio en reemplazo de Germán Humana, que renunció esta semana. ¿Quién es el nuevo director de la DIAM? Villabona es contador de profesión. Tiene maestría en administración y un doctorado en ciencias de gestión. Ha sido investigador de economía de la Universidad Nacional y pertenece al grupo de estudios fiscales y equidad de esa universidad. Su perfil académico y visión económica se ajustan a la del ministro Bonilla, un tema clave, pues en Hacienda estaban buscando para ese puesto alguien alineado con la visión del ministro. Recientemente fue consultado por cambio sobre el hueco que había en el recaudo por cuenta de las decisiones de la Corte Constitucional, con mayor control a la abasión, endeudamiento y a muy corto plazo otra reforma tributaria. En realidad para personas naturales fue muy blanda frente a otros sistemas de la OCDE, dijo Villabona sobre cómo solucionar ese hueco fiscal.